Buenos días, niños. El día de hoy necesito que nos vayamos a la página número cuarenta y ocho, donde dice familia de palabras. Dice, existen palabras con un mismo origen que la relaciona como familia. Observa, dice ahí, todas las palabras que están relacionadas con los sustantivos zapato y árbol. Zapato y árbol, ¿sí? Vean chicos, veamos lo que aparece acá en pantalla. Antes de seguir leyendo, les quiero explicar primero. Vean donde dice zapato. Está zapatería, zapatía, zapatero, zapatú, zapatea. Veamos donde dice ar. Dice arboleda, arbolillo, arboricultor, arbusto, arborícola. Dice, escribe las letras que se repiten al inicio en todas las palabras originadas del sustantivo zapat. Ya aparece en la foto que les estoy enseñando en pantalla. Ustedes solo anoten lo que aparece en pantalla como zapat, zapat. Dice, escribe las letras que se repiten al inicio en todas las palabras originadas del sustantivo ar. Entonces va a colocar ar, ¿verdad? Porque todas empiezan con ar, ¿sí? No con ar, sino con ar. Esas dos cosas las va a colocar allí. Por favor. ¿Dónde dice escribe? No, mi amor, donde dice la familia. La familia de palabras es un conjunto de vocabulos que se derivan de una palabra original llamada primitiva. Ahí estamos, gracias. Dice ahí, un conjunto de vocabulos que se derivan de una palabra original llamada primitiva. Miren pues. Ahorita voy a... Vean el helado, ¿ya vieron el helado? Ahí está la palabra helado. Dice que la palabra primitiva va a ser la palabra helado. Todas las demás palabras que ustedes ven ahí como heladería, heladero, heladizo, son palabras derivadas, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que de una palabra simple como helado se derivan otras, como heladería. Y todas se relacionan porque en la heladería, ¿qué venden? Helados. ¿Quién vende los helados? El heladero, ¿verdad? ¿Y cómo, en qué lugar se mantiene? En algo, bueno, heladizo, por así decirlo. Veamos donde dice en el ejemplo helado. Necesito en la parte de abajo de la imagen. Por favor, puedes... Ahí se salió. Creo que se lo sacaron. Entonces, ¿será que serías tan amable de leerme, por favor, Ian? Y de ahí va otra nena. Ian Reynoso. ¿En dónde, Miss? Donde dice abajo del helado, donde dice en el ejemplo. En el ejemplo, el sustantivo helado es la palabra primitiva y el resto son las derivadas. Todas forman una familia de palabras. Muy bien, gracias, Ian. Necesito que me ayudes tú. A ver, ayúdame, por favor. Ah, ya. Magalí, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Por dónde se quedó? Donde dice, te toca donde dice las palabras derivadas. El último par. Las palabras derivadas llevan una parte de la palabra primita de las origina... No, 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 bien. De la palabra. Gracias, Magalí. Gracias, Magalí. Mira, pues... ¿Quién me puede tener la cita en carta? María René, permitimos un segundito. Lo que Magalí nos acaba de leer, dice que las palabras derivadas llevan una parte de la palabra primitiva, que las origina, como el a, en las derivadas del a. O sea, las palabras derivadas no siempre van a estar, como nosotros vemos ahí, pues van a estar... ¿Cómo les explico? Se le llaman palabras derivadas porque se relacionan con el objeto y porque, aparte de que se relacionan en su escritura, cambia solo la terminación, ¿sí? No cambia toda la palabra, solo el inicio de la palabra se mantiene, pero la terminación es la que cambia. Krista Guzmán, le dame, por favor, la instrucción número uno. Descubran y escriban la palabra primitiva. Ok, a ver, léeme la primera. Krista, por favor. Caminata, caminata, caminadora. Ok, ¿y qué palabra es? Se deriva de... Caminar. Caminar. Caminar, entonces, ¿qué va a colocar a usted ahí? Caminar. Así como aparece ahí en pantalla, caminar. Vamos con el siguiente que está a la par, me va a hacer favor de leerlo. De los que tienen su manita arriba, Marcos. Ok. Blanquea, blancura, blanqueador. Ok. ¿De qué palabra se deriva, Marcos? Blanqueador. De blanco. Cerca. Entonces, vas a colocar aquí, blanco. Estos se recuerdan que ya lo habíamos visto el año pasado. Y se recuerdan. Bueno, el de la par, me lo va a leer Glory. Léame el de la par. Libreta, librería, librera. ¿De qué crees que se deriva esa, Glory? De libros. Ajá. Es de mí. Correcto. Entonces, vamos a colocar... Libro. Instrucción número dos. Sí. Nicolás, tu turno, Nicolás. Gracias, Nicolás. ¿Sabiste? Lo voy a tomar, lo voy a, lo voy a hacer. ¿Mis dónde? Subrayan. Subrayan las palabras que no pertenecen a la familia. ¿Cuál es su respuesta con otros compañeros? Ok. A ver, chicos. La palabra sol. Dice soleado, solar, parasol y soltero. ¿Cuál de esas no pertenece? Ahí ya les aparece. Si miran mi pantalla, ya está subrayada. ¿Cuál era? Soltero. Esa es la... Sí, esa es la palabra intrusa. Esa no es familia de sol. Entonces, usted va a subrayar donde dice soltero. Sí, subraya ahí, pues. Donde dice soltero. ¿Mis, con qué color? Con el color que tú quieras o con tu lápiz. No hay ningún problema. Gracias, mis. De nada. Yo le hice con lápiz. Muy bien. Vamos a donde dice pan. Mi, ya terminé. Ok, vámonos a donde dice pan. Chicos. En la parte donde dice pan. Ahorita voy, mi amor. Subrayar es una línea. Subrayar es hacer debajo de lo que está escrito una línea. Bueno. Ok, vamos a hacer, pues, chicos. En la siguiente. Dice que subrayar no ni de soltero. ¿Cómo? Es que subrayar no ni de soltero. Sí. Bueno. Vean, pues. En la siguiente dice pan. Ok. Pan. Dice panadero, panecillo, pandemia y panadería. Ay, ¿cuánto? Ahorita voy a llamar. ¿Cuál? Es pandemia. Muy bien. Entonces subraya, subraya donde dice pandemia porque no pertenece. Entonces voy a mover acá. Va a subrayar donde dice pandemia. Y le tiene que quedar así, subrayado, como yo lo voy colocando en pantalla. Y en el de pescar es. No, no diga, no diga, no diga, José, todavía no diga. No diga, no diga, no diga. Cuando ya estemos en eso. Sí, ahorita voy. Miren, pues, chicos. En el de pescar dice, escúchenme, escúchenme. En el de pescar dice, pescador, pesado, pesquero y pesca. ¿Cuál de esos cuatro es el? Pesado. Muy bien, pesado. Entonces pesado. Y pesado. Muy bien, pesado. Muy bien, los subraya. Muy bien. A ver, chicos, solo un compañerito dice que les va a hacer un recordatorio. Dale, pues, sí. Es que todo lo tienen que escribir en carta. Gracias, Sia. Así es. Que no se les vaya a olvidar. Gracias, Sia. No se les vaya a olvidar que es en carta. Miren, chicos. Pueden llevar a los de arriba. ¿A dónde están los cubitos verdes? ¿A dónde están los qué? Los cubos verdes. Es que mira, pues, te voy a explicar. Ahorita voy. Hasta arriba aparecen palabras como caminante, caminante, caminador. Esas son palabras que se derivan de la palabra caminar. Blanqueador, blancura, y blanquear provienen de blanco. Libreta, librería, librera, vienen de libro. Entonces, tú colocas ahí, vivir, ¿sí? ¿De dónde se derivan las tres palabras anteriores? Esos para los que se quedaron por ahí. Los que van por el inciso tres. Espérenme un segundo. Le voy a pedir, le voy a pedir, ahorita te voy a decir que... ¿En inciso que la interrumpas? Dígame. ¿En el uno que tengo que hacer? ¿En inciso uno? Sí. Ah, va. Mira, pues, perdón, me voy a mover por acá. Ahorita te explico. Inciso número tres, por favor, léanme las instrucciones. Yurlet, voy en orden. Por favor, Yurlet. ¿Sí, mes? Léanme el inciso tres, las instrucciones. Ok, me dice, escriban tres palabras derribadas para cada sustantivo. Sustantivo, utilicen sufijos, sufijos o terminaciones como ito, ita, ote, ota, ucho, ucha, entre otros. Gracias. Dice ahí, chicos. Escriban tres palabras derivadas para cada sustantivo, ¿verdad? No, por ejemplo, ahí dice sufijos o terminaciones. Ejemplo. A ver, chicos, ¿se recuerdan que yo el año pasado les había enseñado que se podían hacer familia de palabras con diminutivos, aumentativos y despectivos? ¿Sí se recuerdan de eso? Espero que se recuerden. Entonces, chicos, por ejemplo, dice que utilicemos la palabra casa y esas terminaciones. Entonces, colocaremos casita, casota, porque termina en ota, la palabra casucha, porque termina en ocha. Entonces, ahí ya hice familia de palabras. Mire, casita, casota, casucha. La otra es cocina. ¿Cómo harías familia de palabras? Sí, Marcos, puedes ir. ¿Cómo harías familia de palabras? Ok. ¿Cómo harían familia de palabras? A ver, ayúdenme, yo los escucho. Cosucha. Cocina, cocinita, cocinota, cocinucha. Muy bien. Cocinita, cocinota y cocinucha. Muy bien. Cocinita. En la cocina 48. Cocinita. Ahí está. Muy bien. Cocinita. Ahorita voy, Nicol. Y sí, chicos, así es. Ahí tienen que colocar cocinita, cocinota y cocinucha. Esas tres las colocan el inciso que aparece ahí de cocina. ¿Ok? Las anotan. Ahora, Nicol, en el ejercicio, en la página 48, en el cuadro amarillo, solo tienes que colocar, te están pidiendo que escribas el inicio de las palabras zapato y árbol. Por ejemplo, tienes que colocar la palabra zapat y la palabra ar, que es con lo que empiezan todas las familias de palabras o todas las palabras derivadas de zapato y árbol. Es lo único que te están pidiendo. No lo entendí, Miss. Lo puedes repetir. Voy a regresar, Nicol. Solo que terminen de copiar. Solo copia esto y regreso, ¿sí? Ya terminé eso, Ian. Muy bien, los que ya terminaron, vámonos a la parte de abajo. Ya terminé. Muy bien, en la parte de abajo, perdón, clase. Por favor, me puedes leer ahí, Eliani, porfa. Ah, Eliani, ah, no tenías, Eliani. A mí también. Inciso 4. Redacté una breve historia utilizando solamente palabras derivadas de una misma familia. Exacto. Muy bien. Entonces dice que escribamos una breve historia utilizando solamente palabras derivadas de una misma familia. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes me van a ir a ayudar. ¿Sí? Vámonos a la parte 4. A ver, clase. Vamos a hacer una. Sí. A ver, chicos. Como ustedes bien saben, existen familias de palabras, ¿verdad? Y lo podemos, lo vimos el año pasado. La familia de palabras lo puede hacer por medio de los diminutivos, aumentativos o despectivos. En aumentativos, por ejemplo, es cuando usted dice algo en grande. En vez de decir carro, dice carrote. En diminutivos, cuando lo dice en chiquito. En vez de decir carro, dice carrito. Y en despectivo, cuando dice carrucho. Entonces, a eso se refiere con familia de palabras. Cuando utilizamos palabras derivadas o algo por el estilo. Vamos a ver, chicos. ¿Qué tipo, qué palabras derivadas hay de jardín? Lo vamos a ir haciendo juntos. ¿Jardinón? Ajá. Jardencito. Ok, jardinero también, jardinera. Jardinero. Jardinoto. Jardinucho. 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 Jardinote. Jardinucho no, jardinote sí. Oso. No, nada que ver. Tiene que ser relacionado a jardín. Un jardinero compuso su bello jardincito. Que estaba. Mejor coloquemos que parecía. Si me pasa el página, yo puedo leer, por favor. Espérame, André. Primero, hacer lo que estoy haciendo. No, no. Veamos, dice un jardinero compuso su bello jardincito. Que parecía un... ¿Qué página está? La página 49. Chicos, estamos en la 49. Página 49. A ver, vamos en el inciso 4. Un jardinero compuso su bello jardincito. Que parecía... Un jardinucho muy sucio y descuidado. Ahí ya colocamos, miren, familia de palabras. La familia de palabras de jardín. Pónganme atención. A ver, la... Ay, 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 no. Porque se quede ronera. Ahí está. Vea, la familia de palabras de jardín. La palabra primitiva es jardín. ¿Verdad? La palabra jardinero, jardincito y jardinucho son familia de palabras. ¿Ya? Entonces, eso mismo es lo que usted tiene que anotar en la página número 49. A ver, clase. Antes de que me diga, mis... Que le mando foto o que no le mando foto. Me lo va a enseñar. Escúcheme. Si ya terminó, pónganme atención. Yo voy a ir diciendo su nombre y me lo va a enseñar. ¿Sí? Me lo va a enseñar ahorita en Zoom. No le voy a dejar que me lo envíe. Mañana vamos a usar su cuaderno. La otra semana sí vamos a ver Cachiquel, chicos. Esta semana... Esta semana no. Sino hasta la otra. Entonces, la página 49. Solo la 49. Me la va a enseñar. Nada más. Si usted no se conectó a la clase del día de hoy, por favor, me envía foto. ¿Sí? Los que se conectaron y me están enseñando en Zoom. Ustedes ya no, porque me lo están enseñando. ¿Sí? ¿Sí?